Liceo Isabel Poblete Vargas realizó muestra abierta a la comunidad. Alumnos y apoderados de las distintas escuelas de la comuna visitaron las dependencias del Liceo Isabel Poblete Vargas donde pudieron realizar un recorrido por las distintas instalaciones que posee el establecimiento. Esto con el propósito de dar a conocer su oferta académica de talleres deportivos y culturales además de las carreras técnicas y la clínica odontológica con la que cuenta el establecimiento donde se atiende de manera gratuita a todos los alumnos. Bueno, la oferta educativa la verdad que implica o considera distintas áreas y distintos aspectos. Uno de los más importantes por supuesto es que el Liceo Isabel Poblete entrega la posibilidad que los estudiantes además de seguir la línea humanista científica puedan también optar a las carreras de la especialidad de terminación en construcción y atención en enfermería. Pero a nivel de séptimo año también señalar que nuestro establecimiento acoge a todos los estudiantes con una variada oferta de talleres, tanto en el área deportiva, con un staff de profesionales de muy buen nivel como también en el área artística. También tenemos convenios con el Ministerio de Educación por lo tanto tenemos talleristas que vienen a acompañar a nuestros profesores, nuestros estudiantes están recibiendo constantemente apoyo en el área de convivencia y orientación. Tenemos convenios con la Universidad de la Frontera a través del programa Proenta, del programa PASE y también destacar el trabajo que realizan nuestros docentes para preparar a nuestros niños en el desarrollo de habilidades. Señalar también el Departamento de Orientación que tiene también un equipo bastante importante donde participan psicólogos, nuestro programa de integración. Es decir, hay una variada oferta que lo que quiere es tratar de responder a las necesidades y a los requerimientos que los padres apoderados y los estudiantes esperan recibir de un establecimiento educacional. Por lo tanto hoy día hemos abierto las puertas de nuestro colegio con un acto muy bonito donde los estudiantes del liceo le dan la bienvenida a los niños, a los jóvenes y niños de sexto, octavo año y de otros niveles que también nos vinieron a visitar. Algunos papás también que quisieron venir y conocer nuestra oferta educativa. ¿Cómo está el periodo de matrícula? ¿Cómo lo puede hacer alguien que esté interesado en matricular a su hijo acá? Bueno, nosotros ya iniciamos nuestro periodo de matrícula. Hacemos un llamado a los papás, a las mamás que vengan a matricular a sus niños. Entendemos que todavía no le entregan los certificados de estudio, pero sí es importante que se acerquen al establecimiento porque ya hemos tenido bastante demanda de matrícula, entonces es bueno que ellos se acerquen para nosotros organizar los cursos, que eso yo creo que es importante dejarlo ojalá en el mes de ahora de noviembre y diciembre más o menos establecido. Así que hacer un llamado también a los papás y mamás de otras comunas que se acerquen porque hemos tenido y tenemos estudiantes estudiantes de Victoria, estudiantes de Curacautín, estudiantes del sector de Galvarino. Así que estamos muy contentos y pensamos que hoy día ha sido un día muy provechoso para que los estudiantes puedan decidir informados qué es lo que a nosotros nos interesa. ¿Tu nombre? Alfredo. ¿De qué curso? Sector E. Alfredo, bueno, tú conoces el liceo, pero ¿qué te pareció esta actividad que se mostraron todos estos talleres, todo lo que se hace aparte de las clases acá en el liceo? Me parece bien porque todos pueden aprender lo mismo que uno. ¿Y esto te dan ganas de seguir estudiando acá en el liceo o pretende hacer otra cosa? Sí, me pretende quedarme aquí. Kevin Alejandro Hernández Tanope. ¿De qué curso Kevin? Sector A. Kevin, ¿qué te pareció esto que se organizó acá en el liceo y si te dan ganas de matricularte acá el próximo año? Bien, y sí me voy a matricular. ¿Qué es lo que te llamó más la atención de los talleres? Estaban los talleres de judo, tenis de mesa. ¿Qué te pareció toda esa oferta que tienes para hacer algo más que ir a clase? El tenis. ¿Tenis? Sí. ¿Te gusta que hayan opciones de deporte y eso? Sí. Javiera. Javiera, ¿de dónde vienes tú? De Perkenco. ¿De acá de la escuela Eduardo Frey? Sí. ¿En qué curso estás? Secto. En Secto. ¿Qué te pareció esta actividad que se hizo acá en el liceo? Muy bonita. Muy bonita. Sí. Tú estás en Secto, vas a pasar a séptimo ahora, ¿vas a venir acá a estudiar al liceo? Sí. Ya. ¿Qué te gustó de las especialidades? Enfermería. Enfermería. En laboratorio. ¿Qué nos puedes contar de eso? Que a mí me gustó más la enfermería porque podemos ayudar a hartas personas, a curarla. Podemos salvar a hartas personas también. Oye, ¿y de las actividades más entretenidas, cuál fue la más entretenida? Subir el muro. ¿Subir el muro? Sí. No hay mi pared, séptimo. ¿Qué te parece esta actividad que está haciendo el liceo y el hecho de que se sumen más compañeros el otro año de las escuelas de acá de Perken? Bien. ¿Qué le podrías contar tú como alumna del liceo que se van a encontrar acá? Que entretenido y que hacen harta actividad. Aparte de las clases, ¿cierto? Sí. ¿En qué taller? ¿Estás en algún taller? Cuéntanos un poquito. Teatro. Estoy en teatro. El propósito de la actividad es dar a conocer los beneficios y regalías que significa que los jóvenes opten por estudiar en el liceo, así como lo hacen algunos alumnos de las comunas vecinas de Lautaro, Cura Gautín y Victoria, que se encuentran cursando su enseñanza media en el establecimiento.